Un pasito para adelante, cuidado por favor, por acá un poquito para adelante, ahí va, cuidado, ahí va, muy bien. Hacemos una pose de tango ahí por favor. Sí, ahí va la pose. ¿A quién saludan las sienes? ¿A dónde? ¿Quién es? ¿Quién es famoso? ¿Ah, quién es? Ah, estrella. Muy bien, pueden tomar la fotito. Hacé la sentadita. No, Jorge, ¿qué pasa? ¿Estás chistoso ahora? Fuerte el aplauso. Esta, mirá. Esta, mirá, no, no. Esta pose, mirá. ¡Oje! ¡Aplausos! O sea, no tenés que pasarte al gimnasio para levantar el lino. ¡No, no, no! Fuerte el aplauso. No, no, o sea que los años que uno lleva bailando, o sea, no hay que hacer fuerza. Cae solo. Pero baile, ¿eh? Acá no es que billetera mata galán. Fuerte el aplauso. ¡La cumparsita! Y después se viene Taquito Militar y El Choclo. Música, maestro. ¡Música! Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Ni una casa de tango! A veces se ve tanto yo. ¿Les gustó? ¡Gracias! ¡Muy bien!